hola qué tal cómo están alguna vez les dejaron una tarea donde tenían que dibujar pero no son muy buenos para ello en este vídeo te voy a mostrar una técnica que te va a facilitar esa tarea muy fácil con impresiones acompáñenme el primer paso a seguir sería imprimir lo que tú deseas dibujar en este caso va a ser un esquema si tú vas a hacer algún dibujo en blanco y negro o quieres inclusive iluminar el esquema hay que imprimirlo en tipo borrador para que no se marque mucho como en mi caso tenía que ir bien iluminado lo imprimimos normal procedemos a recortarlo y lo vamos a pegar para que quede en una sola pieza en este caso se imprimió lo más grande que se podía a tamaño carta porque porque se va a pegar en una cartulina si tú quieres que salga más grande también puede salir más grande en este caso una hoja fue para la parte de arriba y otra hoja para la parte de abajo se van a unir en una cartulina y nos queda de esta manera vamos a ver quiero aclarar que este vídeo es especialmente para las personas que no tienen la mínima idea para dibujar porque si tú ya sabes dibujar pues hay que darle chance a la gente que pues a lo mejor es buena en otra cosa pero en el dibujo no eso es normal pero tienen que entregar su tarea que vamos a hacer pues muy rápido imprimimos recortamos pegamos y vamos a delinear todo el contorno y si ya lo sé muchos van a pensar que esto es hacer trampa pero qué podemos hacer si no lo sabes hacer y lo tienes que hacer pues obviamente esta es una forma de salir de tu compromiso y de cumplir con la tarea que crees que sea mejor llevar este tipo de dibujo o no llevar nada ustedes decidan pues yo les brindo la idea porque a veces me he topado con gente que de veras pues tiene la necesidad de elaborar su tarea pero pues no tiene esa capacidad y de verdad es la mínima capacidad y dice no puedo y de ahí no pasan entonces esta idea es para ellos así que pues los que dibujan bien pues quiero que le den chance a las personas que no lo hacen y pues espero que esta técnica les pueda ayudar bastante bueno pues ya vamos rebordeando todo lo que se tiene que delinear todo donde hay sombras para que se vea como un dibujo donde hay un poco de sombra ancha hay que darle como rayitas para que se vea más ancho en este caso vamos a hacer un esquema está muy sencillo solo tienes que delinear todo y si va a llevar algunos nombres o partes del cuerpo pues ahora lo recortamos los vamos a pegar y vamos a hacer lo mismo en las letras ya que están impresas las vamos a remarcar con un plumín de aceite un plumín de agua lo que tengas y de esta forma tenemos hecho un esquema a mano ya no vas a tener que pintar nada ya sólo terminas de remarcar las letras pones un título entregas es muy importante que remarques cada detalle en tu impresión es como si lo estuvieras transfiriendo con un papel carbón si hay algún detalle que no marcas no se va a transferir a tu hoja en este caso si hay algún detalle que no remarques pues ahí se va a ver como raro entonces es bien importante que se vea lo más realista posible bueno vamos a hacer otro dibujo este lo vamos a hacer con una parte del cuello y la cabeza en todo tipo de dibujo es la misma técnica los mismos pasos vamos a imprimir vamos a recortar si son más grandes las piezas que por lo regular van a hacer porque pues de eso se trata que es más complicado en dibujos grandes que en un dibujo pequeño bueno entonces tienes que hacerlo en dos hojas trata de que quede bien alineada la imagen para que se vea una sola pieza y hay que pegar muy bien con un pegamento seco que sería como el pegamento de barra y lo pegamos para que se vea como una sola pieza y una vez que ya lo tenemos pegado vamos a empezar a rebordear y recuerda rebordeas de líneas cada detalle que aparezca si es necesario sombrear pues le pone sombrita por ejemplo aquí en los músculos en la parte del hombro pues sólo está en color rojito entonces qué haces pues ahí haces un rayado fino para que te marque esa parte para el caso donde vayas a hacer un dibujo a blanco y negro pues es lo mismo imprimes ya que tiene la impresión de líneas lo vas a imprimir en borrador siempre es mejor en blanco y negro y luego vas a delinear y con el lápiz vas a sombrear en tonos claro oscuro y queda muy bonito es muy importante que tengas mucho cuidado que los bordes queden bien pegados para que no se note pues espero que estas ideas les puedan ayudar realmente si vamos a aceptarlo es hacer trampa pero es para que puedas cumplir con tus tareas porque como ya les decía antes ustedes decidan en entregarlo así o no entregue nada se ve que pues la gente se esfuerza hace lo posible por llevar la tarea y eso cuenta al final de todo y aparte pasa algo muy importante que a lo mejor ni cuenta se da uno estás practicando el dibujo el hacerlo así realmente te ayuda a practicar cuando no lo sabes hacer recuerdan estos ejercicios de caligrafía donde tenían que remarcar las letras que ya estaban punteadas bueno pues este ejercicio prácticamente viene siendo el remarcar un dibujo pues espero que este vídeo les pueda ayudar en algo para poder entregar sus tareas pues me da gusto saludarlos y nos vemos en próximos vídeos hasta pronto lo que nos vemos en el próximo vídeo y